No son men por ahí enredando, eh, míralo Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo una partida jugando con el combo AK-47 CAR Un combo que me gusta bastante porque el AK-47 tiene bastante daño, me mola bastante Pero el problema es que no me adapto mucho al no llevar mira Ya lo dije al principio, no me adapto mucho al no llevar mira, a lo mejor la pongo mira Os voy a dejar la clase por aquí para que la probéis Y nada, una partida que empezamos remando, a remar, a remar Es un dúo, estamos jugando con Cheto Y al final, bueno, la gente busca todos los sitios para esconderse Que hasta se suben a la torre de comunicaciones Bueno, una locura, así que nada, espero que os guste Para ganar la partida les sube hasta ahí, pero claro, os esperaba esto Espero que os guste el vídeo, suscribíos si no estáis Y nos vemos mañana Estoy en directo en Twitch, por cierto, si estáis viendo este vídeo Así que, nos vemos, chau chau El otro no sé que coño ha hecho Voy para atrás otra vez Fake all out Los fake all outs No, el de antes, me ha hecho gracia haber roto un cristal Está aquí, está aquí, está aquí Buah, voy con una B16, eh, no me atrevo, la verdad Tengo la app que yo, si quieres entrar Tengo la app que yo también Vamos Oiga Pero, ¿qué coño? Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado La típica en la escalera Con la M16 tú Tenía M16 y pipa ¿Qué hay del tirón ahí, eh? No, no sé, un coronado al lado Voy contigo Objetivo principal cumplido Lo he metido aquí, hacia azul Voy a subir la colina Hostia Está en azul, ¿no? Eh, sí, uno en azul y uno en mi casa Donde la corro Joder Puerta de izquierda, puerta de abajo ¿Esto es FK? Voy a curar Ah, no, que no tengo chapa Vale Yo llevo una rayada con esta mira Sí, tiene mucho zoom Es la por 4 Por 4 Estoy archivando, eh, el otro ¿Qué hace? Qué susto me ha pegado, tú ¡Ah, vas, caña! Tú, vaya grito ha pegado Era una chica Uf Había un chica de coin ¿Qué pasa, Galgo? ¿Cómo estamos? Eh, tienes ¿Qué arma, eh? Te revivo, tú Ha pegado un grito, cheto Y se me ha metido Y se me ha metido por el cerebro, eh Está abierto esto A lo mejor lo han abierto yo, seguramente Sí, voy a confiar Tiro la caja Vale, voy a coger la caja Y después Vamos para allá Vamos Tenemos camioneto Yuki, muchas gracias Estamos bien aquí Última partida que vamos a jugar Tú me ha dado hasta dolor de cabeza, eh Flipas Hay chaleco aquí arriba, creo Sí Pongo una trofa a esto Vale En el hotel seguramente hay gente Hay un camionazo, ahí ¿Nos han quitado el bounty? No A ver Ahí estaba antes la corona Sí Hay gente Ha salido un punto por aquí De alguno que habrás hecho Hillmarker o algo Hay dos cajas aquí No es posible que quieran venir a la caja, eh Tengo silencio, me lo activo ¿Vale? No escucho nada Vale, están aquí dentro Vamos por derecha Arriba de mí ya En la segunda ya Le he visto ¿Contigo? Vale Vale Vale, tienes mascareta Ese bounty Por aquí Vamos a ir Vamos para ahí Tuco ahí Con 200 Muchas gracias Vamos a la tienda, ¿no? Un poquito Con los autoreses ¿Cómo lo ves? Vale Deja de pica aquí también Eh, van a caer unos autoreses Muy frescos Tengo un aéreo, eh Pido UAV, lo tiro Pido el aéreo Vamos a echar el coche ese Se ha pillado fantasma Ah, no Está aquí ¿Qué coño hace ahí? ¿Hay otros bomberos? ¿Es lo mismo o qué? Pido de chá Aquí No veo una mierda Muerto ¡Madre mía! Muy rica Hay otros bomberos, eh Sí No sé dónde Disparar por disparar Hostia Se me ha liado Bueno, bueno Arriba, arriba, arriba Arriba Guau, guau Creía que no me estaba viendo, tío Vale, había aquí pasta Para este pavo Estaba haciendo aquí la rata full, eh Buen clipete, eh Eh, ¿tienes UAV tú? Pillamos aquí No, no tengo Tengo ración Si UAV Yo lo tiro Ni Perry Mason ¿Quieres tirar un triple? No nota, ¿no? Sí, da Sí, daría Que no sale nadie, eh O sea, ya no da Pero... No, sí, ya Si Luis se da Espera, sale uno aquí Que está abajo Huele a cipote Yo ahí lo voy, eh Nada, que se queda ahí Con sus historias O sea, ya no hay UAV aliado encima Comenzamos el barrio de radar Me sentaré aquí Olvídate Mira, mira, mira Aquí empieza el espectáculo Aquí también Dos aquí Y dos... Ese es un camión, eh Ha batido el de atrás ¿Le está reseando el otro O lo ha rematado? Claro Eh, no lo sé La verdad Hostia, la piña ¿Dónde está? Roto conmigo Bonito Tiene gente en el... En la O Sí ¿Has abierto puerta, tú? No Bueno, en mi casa sí Hola Tíralo hacia la O, tú Que tengo agarría A esto no le desfunamos Tiene esa sniper O ve aquí si quieres A ver si asoma por aquí este, ven ¿Quién nos ha disparado? Me ha pegado un ostión ¿Quién? ¿El de la O? El de la O, sí Y no lo he visto Creo que va sin destello, eh No lo veo ya, eh Está aquí en el autobús Blanco Blanco otra vez Vamos a por él Está aquí justo Un objetivo Aquí Ha batido Ha batido ¿Qué es el estadio, tú? ¿Cómo es lo que nos está pasando, eh? El bounty, eh El mismo que nos caza Estoy arriba yo, eh Ha batido uno Ha batido otro Rebato a este Tiraos un triple, tío Hay uno en el aire ya Y otro ¿Quieres cortar a estos? Vente en TV No sé dónde quiero, la verdad Downtown TV Estadio Podemos ir aquí, eh Mejor si quieres Son tres parties Está cerca Y este viene un coche volando por aquí Se le están persiguiendo Este va a coger el coche Y van con fantasma Vamos ya, Jackie ¿Quieres? ¿O quieres avanzar un poco más? Ah, está bien aquí Estoy en su punto de mira A veremos Se va una Cuídalo, míralo Cómo van a poner Voy a subirle, eh Un poco Cuidado que había otra party en TV, eh Eso que sí Están aquí dentro Un batido Había bajado antes Hay uno en TV apuntándome con un sniper, creo Sí Sí, dos Dos focos Uno batido un foco de esos Tiro aéreo Hostia, la casa, la casa, la casa de aquí Arriba, ¿no? Sí, en la habitación Qué risa ¿Dónde hay tienda, Cheto? En el pueblo En el pueblo de... De siempre Ese tío yo creo que es el que has marcado antes ¿Sabes? Que se ha caído Vale, ahora voy contigo y... Antes había como dos o tres parties en Downtown Y un equipo en Estadio Y el de Estadio hay que tenerlo Voy a lootear a ese cuerpo De ahí De ahí Ah, voy a dirlo ahí, sí Ese era el del camión Ya pierdo a V, eh En lo de Estadio Hostias ¿Te dispara, no? Lo de Estadio No, a mí no Tiene gente en el pueblo Del lado de la tienda Sí, a lo mejor Lo te ate a ese Vamos a por esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene una BP5 con mira térmica Atención, UAV sin combustible Volvemos para repostar ¿Por qué no viene? Claymore, eh Tiene que salir Vamos a aguantarles Tienen que venir también los de Estadio No tienen fantasmas Estadio ha coge un coche ¿Hola? ¿Se están yendo, tú? No lo puedo creer El otro ha salido más derecha Un camión y un coche Buah, estamos aquí en la miseria, eh Ahora mismo Roto el del coche A ver Hay gente en el Abatido El de la casa ¿Viene el camión? ¿Está en la casa el pavo? Son dos Son dos, eh Muertos ¿Se nos han reseado, tú? ¿Por qué? ¿Cómo nos han reseado? ¿Hay uno aquí a la izquierda? Mira el campo, tú ¿Y más gente? Ah, que es un Señolo, tío Me le he mamado En la tienda En la tienda sí que hay gente Cuídate del torre Si quieres, eh Tienen que salir ya estos Están saliendo Fallao Blanco Aún no estoy Joder He visto solo uno, eh Eran dos He visto Blanco otra vez Qué mal Coño ¿Cómo vas de bala de sniper? Tengo gente por aquí arriba Te tiro 32 He visto gente, eh Close Sí, hola Cuidado en la caseta esta Sí, está en la caseta Roto uno Tiro uno RSA Ahora Lo mato Tiene silencio Arriba se pegaban Pues vamos a subir ya, ¿no? ¿O qué? Sí, tenemos que subir Falta uno de TV de antes He fallado dos tiros clave Yo no sé si por aquí se puede subir, eh Sí, sí, se puede Hay que hacer Un bosteo ahí Ahora Están pegando aquí arriba Derecha Vamos derecha ¿Quieres pillar la caja? ¿Helicóptero? Un heli Vehículo Buena Le disparaban de atrás, eh Los de TV a lo mejor Sí Vale, veo fantasma Gente naranja 100%, eh Se están pegando aquí en esta casa, creo Me muevo ¿Azul? Con el silencio, eh Sí, lo voy a pegar Yo también Hay uno abajo Qué mal, coño Ha matido uno arriba ¿Muertos? Aquí uno Y ha revivido este tío, creo ¿Puerta tú? Eh, sí Puerta yo ¿Uno close, derecha? ¿Esto es stun? No es tuneado, eh Tenemos a un men por ahí enredando, eh Míralo ¿Roto? Se ha quedado arriba, ¿verdad? ¿Qué hace? Muerto Máscara Y yo UAV Salía bastante gente, ¿no? Ah, sí A esa parte y... Faltan dos solos Dos solos que no nos la lían, eh Yo creo que van a estar por aquí abajo Por izquierda Por aquí ¿Comemos izquierda un poco? Míralo ¿Carencias? Madre mía, voy a caer en cesto Atención UAV sin combustible Volvemos para reposar Nos queda un solo y un dúo Estaban en naranja Estaban en naranja, sí Uno lo he visto Roto Bueno Ese es el dúo, ¿no? Sí Debería O sea, marcaban antes dos por ahí Otro ahí He tirado un terresto, juega Hijo de puta Me piro Vale, me he salvado No sé ni cómo, ¿eh? Es el dúo, es Todavía queda el solo, ¿eh? No, el de izquierda No A ver si nos la manga el solo ¿Eh? Van como en la casa Pero O sea, por fuera de la casa El solo va a aguantar lo máximo ¿Eh? Un arroce Hay que tener cuidado Por ahí, por azul Es posible que nos la encontremos nosotros, ¿eh? A lo mejor está aquí dentro, ¿eh? Sí No, vamos a aguantar Aquí estamos dentro de zona Buah Vaya tryhard De hace final, ¿eh? Sale uno Es el solo, creo Lo he visto en la casa de la corona, ¿eh? En la parte de arriba Pues el solo está allí, ¿eh? Con ellos 100% Sí Sí, lo he visto detrás del coche Quierra para atrás Quierra para atrás Joder La puta locura Derecha Aturdido arriba, ¿eh? Aturdido arriba Paso Vale Aguanta atrás Tengo máscara Reto stun Aturdido Voy a aturdir otra vez Vale Vale Muerto el solo Vale Muerto este Madre mía Lo que hay que hacer, ¿eh? Vaya zona Nos ha cerrado justo al otro lado El hijo de la grandísima Zona Pues para finalizar una win No está nada mal No está nada mal Ver Sabe En Não está Sabe 연